Mami, esto es una marba. Ah, ve, es un mar. No, es una piscina. No, es una piscina. No, viste. Pero para usted es una piscina, ¿verdad, papi? Pero, mire, para usted es una piscina. No, no es una piscina. No, es una piscina. Es una piscina. Tía, ¿es una piscina? Es una piscina, mi amor. No. Sí, es una piscina. Es una piscina. Sí, tomar para los chachos. Yo quiero este. Ok, es este. ¿Es lo que pidió? Es. Me da otro. No, dí. Tía, tía. Yo estaba hablando de la piscina. Perdón. Digo, yo quiero este. ¿No te gustaron a vos? Pero, papi, ¿cuáles? Eso. A mí me dijiste que una michelada para mi mamá. Ok, para. ¿Con qué cerveza? Por dos. Ok. ¿Cómo te dije? ¿Qué querés de tomar? Los camarones al ajido, ¿está bien con tajadas? ¿Qué hay, mami? Tiene con papa frita, arroz con ganduera y ensalada de lechuga. No tiene arroz. ¿Raisambi? Sí. Ok. ¿Qué hay, mami? ¿Tajadas o costones? Oye. Costones. ¿Qué hay de comer? De tomar. ¿Qué hay? De tomar natural. Tengo limonada, té frío, tamarindo, coronja. Limonada de frío. ¿Té frío? Sweetie. No, no. Sweetie. Es lo mismo, papi. ¿Esto quiere? ¿Y usted qué quiere? Limonada. Limonada. ¿Y ya tomaron? ¿Ya te dieron de tomar? De tomar, sí. Ya tuvieron. ¿Y una piña colada también? ¿Y una? ¿Y una? Hay piña colada. ¿Cuántas bebidas viene? ¿Mami? Cinco. ¿Mami? Cuatro a trato. ¿Y una? ¿Y una? Cinco. ¿Y una? ¿Y una? ¿Y una? Ella está en el maño. ¿Te acompaña? Pásen, mamá. Pásen, esa. Pásen. ¿Mami, mamá? ¿Mami, mamá? ¿Mami? ¿Mami, mamá? 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 Ah, dedito de queso sería y un dedito de pollo, ¿verdad?